Primero y principal, muchas gracias a todos por haber venido. Esto es muy importante para nosotros. Por supuesto nos falta Marta, pero bueno, está con nosotros. Agradecerles a todos, a toda la gente que nombró Mario, a nuestras compañeras del hospital, que están siempre con nosotros, y a todos. Gracias por venir. Bueno, yo simplemente voy a decir que esto comenzó con la intención de, como dijo Mario, además de comer y bailar, con la intención de unir colegas de otras localidades. Tengo presente la palabra de la doctora Fermani en la primera fiesta que dijo que conociendo a las tres personas que habían organizado, sabía que esta iba a ser la primera de muchísimas más. Y llegamos a la número 15. Bueno, y llegamos como empezamos, así, así esta cantidad de gente éramos. Y bueno, invitarlos a pasarla bien, agradecer a todas las chicas que nos representan. Con el tiempo fuimos invitados a tener una reina y tuvimos nuestra reina. Y agradecer y darle la bienvenida a la gente que se suma nueva, y que creemos y esperamos que lo siga haciendo en los próximos años. Que es la gente que viene de Coronda, los chicos de Santa Fe, de Hesler. Estamos esperando gente que, bueno, ya no se suma, pero todavía tiene que llegar gente de Timbúes. Así que nada más, a pasarla bien y muchísimas, pero muchísimas gracias. Tenemos ganas de pasarla muy bien en nuestros 15 años. Nada más. Tras las palabras de Griselda Vivas y Lulio Rivera, dos de las tres que comenzaron con esta idea 15 años atrás y el recuerdo permanente de Marta Costa de la localidad de Centeno, shows, ensamble, fusión UPCN de la ciudad de Santa Fe y los portenitos de la ciudad de Rosario. Hubo cambio de atributos en cuanto a Reini y Reinita, Magalisa Bata y Renata Roset. Se dieron atributos a Victoria Fernández y Gianella Aguilar. También en cuanto a la madrina, dejó de serlo la doctora Marcela Farroni, directora, y Carolina Berancetti, la nueva madrina, vinculada al laboratorio y farmacia del Sanco. Con la presencia de autoridades municipales y legislativas en la noche del día viernes en el salón de fiestas del Club Atlético San Genaro, decimoquinta edición de esta fiesta anual que tiene la declaración de interés municipal y de interés provincial y que una vez más las enfermeras llevaron a cabo la misma con presencia de enfermeras y enfermeros de todo el departamento San Jerónimo. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero desearles un muy feliz día a todas las enfermeras y enfermeros. En segundo lugar, quiero agradecer a las enfermeras del Sanco de Estación Díaz por estar siempre acompañándome, a mi reinita y a mí. A una persona muy especial de acá de San Genaro, Sonia. Siempre estuviste con nosotras. Gracias por elegirnos para representarnos. Gracias, reinas, por haber venido. Y bueno, estoy muy contenta. Me voy feliz y a la vez triste porque no quería que llegar este momento. Pero lo voy a tener siempre guardado en mi corazón. Creo que mi reina también lo va a hacer. Bueno, agradecerles a todos por haber venido esta noche y que la terminen pasando bien. Me salen las palabras. Muchísimas gracias por todo. Gracias.